Ahora en Guatemala hay cosecha de manzanilla o tejocote. Hoy la vamos a aprender a preparar en dulce o en miel, con ese es su color característico que nos enamora. De las recetas de mamalaya a su mesa, así que empezamos. Los ingredientes para esta deliciosa receta son 3 libras de manzanilla, yo sé que en algunos países también lo conocen como tejocote. Tengo un poquito más de 1 libra de azúcar moreno. Una maja de canela. Aquí tienen dos opciones, o lo hacen solo con el color que da el azúcar morena, o le agregan colorcito que es el típico colorcito rojo que toman las manzanillas. Entonces yo para eso utilizo la esencia de fresa, utilizo 8 cucharadas para ello. Así que vamos a empezar. La preparación de estas manzanillas es relativamente bien facilita. Acá tengo 2 litros de agua hirviendo, esto ya está hirviendo. Entonces yo ya tengo mis manzanillas bien lavadas y desinfectadas. Una vez esté hirviendo el agua, podemos agregar la manzanilla y solo la dejamos cocinar por 5 minutos. Con cuidado siempre, porque esa agua está hirviendo. 5 minutos nada más, apagamos el fuego, retiramos la manzanilla y la dejamos enfriar. Así van nuestras deliciosas manzanillas con 3 minutos de cocción, faltan 2 para apagarles el fuego. Ya le apague el fuego a mi manzanilla, entonces voy a sacarla de esa agua. Esa agua no la vayan a tirar, en esa agua vamos a hacer nuestra mielita. Solo que no la vamos a utilizar toda, yo le agregué 2 litros, podemos reservar 1 litro y medio. Aquí vamos a dejar entibiar la manzanilla, porque si la dejamos enfriar mucho, la cáscara se le termina pegando. Entonces nomás calculemos de que podemos empezar a pelar y aguantemos el calor, lo hacemos. Regresamos. Esto ya está tibio, entonces vamos a pelar, lo que le quitamos solo es la cascarita. Y esto quiere pastillas, pero es algo que vale la pena. Ya tengo bien peladitas mis manzanillas, es eso negrito que se las mira ahí donde tienen las semillas guardaditas y se las sacamos. Queda un agujero ahí, a mi no me gusta verlos así, entonces yo se los dejo. Aquí está, ya saqué el exceso de agua, esta es la misma agua donde las puse a erujir primero, para quitarle la cáscara, saqué medio listo y solo me quedé con litro y medio, entonces las voy a agregar. También voy a agregar lo que es la canela y el azúcar. Me gusta agregarlo todo al mismo tiempo para que los sabores se vayan concentrando bien. Acá, esto tiene un tiempo de cocción de una hora. Yo lo pongo media hora a fuego medio y después le bajo por media hora el fuego hasta dejarlo en el fuego más bajito. Ahorita que ya puse todo eso, voy a agregar lo que es mi esencia de fresa, son 8 cucharadas. Ustedes pueden dejarlo solo con su azúcar y su canela. A mí me gustan rojitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se mira algo de agua pero a mí me gusta que se empiecen a cocinar así bien despacito a manera de que la gran mayoría de ese líquido se consuma y se cree una mielita bien deliciosa. Muy bien, lo vamos a dejar aquí media hora para bajarle el fuego. Ahorita está a fuego medio, lo vamos a dejar media hora ahí. A media hora de cocción, así está nuestra deliciosa manzanilla. Como pueden ver ya el agua se va consumiendo. Entonces ahorita lo dejamos a fuego lento la otra media hora. 45 minutos de cocción y es hora de agregarle una pizquita de sal para equilibrar sabores. Y lo movemos muy bien. Después de una hora de cocimiento, así está nuestra deliciosa manzanilla. Miren, es una belleza. Consumió bastante líquido. La mielita debe quedar de esta forma. Ni muy líquida ni muy espesa. Además cuando esto se deje enfriando pues va a espesar más y el color va a ser más fuerte también. Esta es mi opción con color. Ustedes lo pueden hacer solo con azúcar y su canela. Igual queda muy delicioso. También les recomiendo pasar por el canal de la cabaña del colocho. Es un canal del hermano departamento de Chimaltenango. Las aventuras del colocho ahí son muy bonitas y sus recetas también. Así que se los recomiendo. Aquí les voy a dejar el link de su canal para que lleguen con él. Lo visiten. Muy bien, voy a apagar el fuego. Lo vamos a dejar enfriar y lo vamos a servir. Miren, aquí está ya nuestra manzanilla servida. Está humeando, todavía está calientita. Increíble como empezamos así y terminamos de esta forma. Una delicia del mes de noviembre de Guatemala para su mesa. Si ustedes no tienen la esencia que yo les mostré el día de hoy, pues pueden utilizar un fresquito, pueden utilizar algún colorante vegetal para que les quede de ese colorcito. Ahora si no, con su azúcar y su canela es suficiente. Miren, si no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a hacerlo, a que activen la campanita de notificaciones, a que comenten, compartan y den like a nuestros videos. Desde Porono Viñas nos despedimos hasta en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.